Y ahora con mis amigos se los voy a presentar, ellos son los Pixplecos Y con cariño para mi hermano Exxon Rivelino desde Acapulco Guerrero Yo miré una cosa verde en medio de la sabana, yo miré una cosa verde en medio de la sabana Yo creía que era Zacate y era una maldita iguana, yo creía que era Zacate y era una maldita iguana Iguanapea pa' donde vas, tú para el puerto de Soledad, será mentira o será verdad Y si te vieran todos te dirán Y aquí están los Pixplecos de Guerrero para el Mundo Ya tengo listo el pañuelo, te estoy pidiendo la mano Si está disparejo el suelo, ahorita lo ha aplanado Dicen que la iguana muerde y yo le digo que no Dicen que la iguana muerde y yo le digo que no Yo le agarre de la cola, no mal la lengua sacó Yo le agarre de la cola, no mal la lengua sacó Iguanapea pa' donde vas, tú para el puerto de Soledad, será mentira o será verdad Y si te vieran todos te dirán Que manata fea, que se sube al palo, que se zarandea Mueve la colita, con su huevito, que la mano la vea Porque está re fea, 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 fea Ay, 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 soy el negro de la costa Y soy de todos amigos, en los brazos de mi negra Yo quiero vivir cautivo, pues cuando duermo con ella No sé si duero o si vivo De la rechera que no me aguanto Vale que seré mancito pues Una iguana se cayó de la punta de la higuera Una iguana se cayó de la punta de la higuera De tal caso que se dio, se le quebró la cadera De tal caso que se dio, se le quebró la cadera Iguanapea pa' donde vas, tú para el puerto de Soledad Será mentira o será verba, si te vieran todos te dirán Que guana tan fea, que la sube al palo Que se zarandea, mueve la colita Con su huevito, que la mano la vea Porque está re fea, 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 fea Y esto va para la costa chica de Guerrero y de Guajanga Si señores Porque aquí llegaron los dixtlecos Zapateale paisano, zapateale Dicen que los de Guerrero son muy buenos pa' bailar Dicen que los del santuario son muy buenos pa' bailar Cuando tocan la iguanita todos van a zapatear Cuando tocan la iguanita todos van a zapatear Iguanapea pa' donde vas, tú para el puerto de Soledad Será mentira o será verba, si te vieran todos te dirán Que guana tan fea, que la sube al palo Que se zarandea, mueve la colita Con su huevito, que la mano la vea Porque está re fea, 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 fea Y a zapatearre toda mi gente de Pixla Guerrero Muévete, 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 muévete Muévete, muévete, muévete